Comenzar el video chavales, recuerda suscribirte y tocar la campanita Para no ver nada, y chavales, vamos a estar siguiendo el video, sábado y los domingos Vamos a estar siguiendo videos de T2, como les gusta a los chavales y a los chicos de hoy en día Así que, no veo sábado y domingos T2, pero toda la semana, mamá, mamá Ok, comenzamos con este maravilloso video Vamos a ver Dios chavales, estamos en un nuevo video, hoy vamos a jugar en el final Maldaba, vale Maldaba, vale Maldaba, vale Oh boy, un año entero Maldaba, vale Vale, listos chavales Maldaba, vale Maldaba, vale Vale, vale Vale Maldaba, 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 vale Maldaba Maldaba, vale Maldaba, vale Maldaba, vale Maldaba Maldaba, vale Maldaba 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 hay ah todos esos coleros se están matando ahí déjame entrar ¡Dor! ¡Ay! ¡No trajo a su creytera! ¡Va bien! Si de ahora no me matemadaría, no da... ¡Ay, pre! ¡Va bien! ¡A tu chavales! ¡Dame eso! ¡Dor esa mierda! ¡Utos! ¡Va bien! ¡Ah! ¡Madero! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Suscríbete!